El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Bueno, cerramos hoy a propósito del cumpleaños de Eduardo con el horóscopo El horóscopo Sí, horóscopo semanal ahora, no sé, hasta que me arde Todo es hasta que me arde Hasta que se olvide Leerte a ti el horóscopo Horóscopéame Déjame ver, lo tenía por aquí Está por acá El horóscopo, vamos a comenzar ahora al revés de la semana pasada Comenzamos desde abajo para arriba con Capricornio Capricornio, ¿qué tú eres? Libra 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 por Libra De coincidencia Ay, Alberto ¿Por qué será? Yo le he hecho un bullying a Najme en esta ocasión Dios mío ¿Qué quiere decir? Tú no me coges bullying a mí No, 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 tú estás terrible en esta vuelta Sí, pero estoy vestida de blood clot Blood clot Sí, 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 bueno Capricornio, las personas con las que tratas durante las próximas 24 horas Tanto en tu vida privada como en el trabajo Responderán mejor al encanto Así que dígale los que quieren oír Y luego sugierales amablemente qué es lo que necesitas de ellos Lo hará de buena gana Solo para ti Qué rico Si quieren que te lo den Primero Sí, háblale bonito Háblale bonito Sanitario Dígale sanitario Sagitario Eh, se le harán algunas preguntas de búsqueda en los próximos días Y quizás la más importante sea ¿Tienes el coraje y la confianza para extender la mano y tomar lo que el mundo te ofrece? No No es propio de ti ser tímido Así que actúa con Decisado Escorpio Escorpio Alguien nuevo está a punto de llegar a tu fucking vida Pero si eres inteligente No te permitirás acercarte demasiado a ellos Demasiado pronto Los planetas indican que Ese es el tipo de relación Que es de dejarte Dejarla hervir lentamente Antes de meterte al caldero Ok Libra O Libra Si deseas alejarte de tu entorno cotidiano por un tiempo Eso es genial Pero asegúrate de explicarles a tus amigos y seres queridos Que es solo una picazona a corto plazo Que debes rascarse y que regresarás muy pronto Ellos aceptarán eso Para que no piense Ay la loca se fue La loca Virgo Dale La virgada Parece estar mucho más relajada cerca de la vida en este momento Eso sí es verdad Y eso es bueno Ese era tú Pero no te relajes tanto Que no te molesten aprovechar una nueva oportunidad No estará allí frente a ti por mucho time Así que Aprovechalo No mi amor Ahora mismo Ay no Fupu Leo Yo decía ¿Cuál es esa hora nueva? Si se pelea con un colega senior O alguien en una posición de autoridad hoy en día Las consecuencias podrían ser de gran alcance Así que Haga todo lo que esté a su alcance Para mantenerse en buenos términos Y ciertamente no se deje arrastrar a discusiones y sentidos A todos sí con el mardito jefe Conchaliz A todos sí Oncológico ¡Cáncer! ¡Cáncer! Hazle saber a aquellos por los que sientes ¿Cuánto te preocupas por ellos hoy? Suena como a texto de aseguradora Sí Sí, sí Un comercial De aseguradora No, no, no Estoy de aseguradora Hazle saber a aquellos por los que sientes ¿Cuánto te preocupas por ellos hoy? Cuanto más tiempo los dejes Más difícil será hacerles creer Que los amas Y aprecias Todas las cosas que han hecho por ti Así que díselo Ahora mismo Seguros van reservas ¡Gemini! ¡Gemini! Doble cara Si necesitas besar y hacer las paces con alguien ¡Qué rico! Con quien has estado en malos términos en las últimas semanas Comuníquese con él hoy Y no imponga ninguna condición para que vuelva a ser amigo El pasado ha terminado y ha terminado y punto Es hora de Keep on moving Keep on moving Keep on moving Sí, de seguir, de moverse Se está llorando Vaina Dando nalga ¡Materia prima de Indubeca! ¡Salami! ¡Tauro! ¡Ah! Yo iba a decir que es eso ¿Qué? Un Eso es un animal ¿Una vaca? Es más o menos el Tauro Tauro Sí, claro Materia prima de Indubeca Tauro Sí Es posible que algunos de sus planes hayan fallado últimamente Pero ahora puede ver Pero ahora puede ver en realidad Que fue muy afortunado de haber sido apartado de actividades Que podrían haber resultado en una cantidad no pequeña de daño Escucha lo que el universo está tratando de decirte Un mensaje de Super Semana Santa ¿Así que suena? Sí, 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 sí Mírenme a mí ¡Luis Miguel! ¡De la Margue! ¡Aries! Luis Miguel es a Aries, por Dios Por todos los medios Sé enérgico Esto suena como a vaina de Siderata Por todos los medios Sé enérgico Y decidido hoy Pero no trates de presionar A otras personas Tanto como te presionan a ti mismo No todo el mundo comparte Tus niveles de energía Ni tus ambiciones Así que haz Concesiones a aquellos que piensan Y se mueven A la velocidad Más lenta You are a child As the universe No lees on the streets of the stars You have the right To be here Sí, sí, sí Pisis Pisisis, Pisis ¿Ese era quién? Alberto Oye, si este cree que yo le voy a hacer caso Escuchemos el inicio Pide disculpa a alguien A quien ofendiste recientemente Vendeame, yo saqué el listado Pero no le des la impresión De que tiene derecho A algún tipo de compensación Si un perdón No es suficiente para ellos Entonces tal vez Debería terminar la relación Y seguir Como Lionel Fernández Tu propio camino Así mismo Dile perdón MMG Ah, pero sí, ¿no? Yo no ofendí a nadie Ni sola existencia ofende Sí Y si me ven ahora Como tú vienes a esta condición Ofendo más Sí Finalmente The last one La discoteca de los cueros de la San Vicente Acuario Acuario Lo que son de aquel lado saben Que Acuario era lo último que había Yo le llegué a escuchar Hoy puede haber un choque de voluntades Y si lo hay Tendrá que caminar por una delgada línea Entre defender tus derechos Y permitir Que otros disfruten de los mismos derechos Sin dañar sus necesidades y deseos Afortunadamente Eres bueno Para caminar Sobre la cuerda floja Muy bien, me gusta Me gusta Terminamos hoy esotéricos Sí Este programa lo tiene todo Mañana arrancamos una fiesta en palo Deberíamos de hacer una fiesta en palo Sí, una fiesta en palo Mañana te perdiste algo del programa Bueno, pues lo puedes buscar Lo puedes buscar En YouTube Nos puedes encontrar también En la cosa esta que uno paga Como que se llama Spotify Spotify Y si no Si no tienes para pagar Clávate el programa Con unos break de comerciales Hasta tres minutos Para que vayamos Spotify Estás calando en la madre Ah, show papi Está yendo bien Spotify Esto es Spotify No, y después viene con Zacatero de anuncios Yo no sé por qué la gente se queja De los comerciales de la radio Y tienen Spotify gratis No, pero yo no entiendo Cómo la gente soporta Spotify gratis De verdad que Ay, no Este lo tenía gratis Lo tenía hace mucho Ya no Ya no Fuimos a una fiesta De la vez Oyendo Spotify Ruggía Era dos canciones Y cinco minutos De publicidad en diciembre Ya tú sabes Ya, fue una vaina Yo bajaba el radio Fue tal Que al final conectamos El teléfono de Jefferson Claro que sí Pero aquí no lo voy a hacer No, pero Yo cada vez Cada vez que yo se ve Viene un anuncio Bajaba el radio Y ponía el tema de conversación Es lo que pasa Nos vemos mañana Salimos de la mañana Arrastreros El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Mediano Ritmo 96